Ok, nos disponemos a ir a la piscadería La Gordita. El camino a seguir es cruzando por esta avenida a la izquierda de Centro 99. A ver, dile. Agarra por esta esquina. Agarra por esta esquina. Agarra por esta esquina. Nos vamos derecho. Hasta aquí. Aquí está. Está cerrado. Esta es la entrada de Pescadería La Gordita. Que le falta una propaganda aquí. Esta es La Gordita. Este es el nombre que ella tiene y el negocio también. Y aquí está Nerio, su esposo. Nerio, ¿cuántos años tenemos vendiendo pescado? 37. No son muchos, Nerio. ¿Cuántos pensáis cumplir más vendiendo pescado? 45.50. Así es. Aleluya. Agarra, decime, ¿qué tenés aquí en la nevera? Tengo burrina, robalo, parvo, carites, libranches. No se ve bien porque el refresco. Eh, pavón, parquecanto, puré, bocachico, tilapia, filé, alangotino, huevas. Uy, Dios mío, qué bueno. Salmón. Eh, ¿qué pasa? Aquí veo el salmón, aquí está el salmón, eh. Ah, ¿cómo está el kilo del salmón? 120. Sí, pues eso es importado, ¿no? No, claro. El que quiera degustar un salmón. Claro, no, claro. ¿Era importado? Sí, pero la nacionalización no lo hace ponerse acá. Este también es langostino, eh. Ay, mira, eso es langostino, eh. ¿Eso viene de dónde? Esto viene de alta mano. De alta mano, sí, se ve. Estupendo, mira. Esto lo trajeron de alta mano. Ay, qué bueno, mira. Vamos a hacer una toma aquí del pescado que está en la nevera. Todo refrigerado. Cero mosca. ¿Y aquí el ayudante? ¿Cómo se llama el ayudante? José Luis. José Luis. ¿Pero no es el fútbol? Mucho. ¿No es el fútbol? No es el fútbol. No es el fútbol. No es el fútbol. Bueno, fíjate que ahora la carne de sevilla tiene su sierra por allá. Y la estoy viendo. Bueno, ahora tenemos aquí una sierra para picar el pecado que está congelado. Subo el agua a plato. Ay, mira. Y aquí adentro, mira. El pescado que está congelado. Y eso. Y así el pescado tiene su duración. Van sacando solamente el que se va utilizando. Ajá, el que se va utilizando. Esa es la rilapia, ve. Se saca de aquí y se mete ya. Claro. Está bien. Es para cuidar el pescado que esté bien en el sierra, que no le vaya a soltar lleno. Es muy importante. Es importante. Muy importante. Y aquí tiene todo un plazo de cocloritos a desenfeitantes. Tiene el puesto con envase de vainilla. Para lavar el neumus. Para lavar el neumus. Ajá. Enseñale una cubina de las amarillas. Ah, de las amarillas. La mojanera. Ah. Una cubina mojanera. Tremendo animalote, ¿no? Tremendo animalote, ¿no? Tremendo animalote, ¿no? Tremendo animalote. Bueno, aquí está la tumba, eh. Grandísimo. Este atún debe venir del Pacífico, ¿ah? Sí. Este debe ser por las costas del Perú, por ahí, que vienen todos estos pescados. Está bien. Esto lo vamos a comer. En el Pacífico. En el almuerzo seleccionada por José Luis, esta hermosa lisa. Que en otras partes la llaman Lebrancho. 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 Se llama Lebrancho. Lebrancho. Pero es que la lisa... No. No es la misma. Vamos a ver. Aquí nos da una explicación buena. La lisa tiene la escama chiquita y muy pequeñita. Y no crece de kilo de doscientos. 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 Como un kilo largo. Un kilo de doscientos. En cambio, Lebrancho tiene la espalda negra. Y las escamas son más grandes. Y es Lebrancho. Es el propio malo. Entonces la gente confunde la lisa con Lebrancho. Ahora, después del puente de Papuera. Eso es Lebrancho donde va. Parejo. Parejo. Sea lisa o sea lo que sea. Sea... Sí. Después de Papuera. Para que nosotros para acá. Para que sea Lebrancho, ya sea lisa y para nosotros es lisa. Es lisa. Pero nosotros la distinguimos es por eso. Sí, porque conoce. Claro. Porque la lisa tiene la escama grande. Y es la Lebrancho. Y la lisa tiene la escama chiquitita. Bueno, aquí está la explicación de una experta. Que tiene años y años en este oficio. Esta, imagínate. Que yo tengo un hijo de casi cuarenta años en casado. Cuarenta años. ¿Y cuantos hijos tienen ustedes? Sí. Imagínate. A fuerza de pecado. Sí. Cuando venían quince, diez de nacidos. Yo le metía un sacocho de armadillo. Le metía teteros de armadillo. Para que durmieran. Porque... Uy, no daban que hacer, mi amor. En cambio, con el carrito de armadillo, dormían tranquilos. Y nunca le cayeron mal. Nunca en la vida. Nunca. Nunca. Estamos aquí en la tienda. El sabrosito café. Guayoyito. Mira. Guayoyito. 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 Es que ella está ahora acá de marido. Un yollito. Y también a la mañana. Un buen yollito. Amarito. Ella. Esa es el segundo termo. El primero que se trae a las cinco de la mañana. Llegamos aquí a las seis. Es el primer termo. Y ahorita se acaba de hacer la competera. El segundo termo. El segundo termo. Observa bien picada. Como te dije yo. No están atravesados. No están atravesados. Porque va. A mi me gusta así. Más. Y la la viven porque en la casa no hay agua. Aquí habrá pescado, pero en la casa no hay agua. Si. Lo que es problema. Si. Cuando nosotros estábamos allá. Allá. Allá no hay agua. Qué limpia. No. Y la respiridad. Gracias a Dios aquí. Para que. Las cámaras, las cosas. Las cero y eso. Hay gente que dice. Bueno, ¿qué pasó? No tiene mosca. Y entonces, ¿qué dice? Allá. Ya se encontraba mosca. Ajá. Ya se encontraba mosca. Me gusta por el guajiro. Por el guajiro que tenemos allá. Lo faltaba mosca. Vos sabés que era el guajiro que faltaba allá. Ese quedó sin trabajo. Porque para acá me quedó. Ay, por si. No, pero ya no lo vimos. 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 Incluso aquí no las reclamas. No les saqué la de un niño. No lo vimos. No le saqué la de un niño. No lo vínculo. Aquí no hay más gasto, pero va a de una comunidad. En cuanto a la seguridad gordita, ¿qué nos podéis decir de este sitio? Bueno, les digo que es mucho más favorable hacia nosotros y se los cliente. ¿Por qué? Porque tengo cliente de la planta adentro y si yo veo que no lo conozco, pues les digo, no hay. Hay muchos en el Puerto Bravo. No, sí, me vine a despachar. Ese trae el pibel. Ah, trae el pibel. Que se le cae el toro también. Que se le cae el toro. No. ¿Dónde podemos conseguir nosotros las taparucas? Esa licita que chiquitita. ¿Vos tenías envidiesa? Ay, Dios. ¿Saben por qué? Porque como me compré en la casa, hubo unas... Unos reverberos. Unos reverberos, entonces me gustaría comer de esto. ¿Ves? Así que te digo. Unos reverberos. Unos reverberos. Unos reverberos. ¿Pero tenéis bastante? Unos reverberos. ¿Y eso cómo se da un kilo de eso? A veinte. Ve, chico, ve. A veinte. Bueno, no me voy a invitar un poco gente para la casa. ¿Oíste? Me llaman un día antes. ¿A dónde? Ah, bueno. Porque de repente a veces ya esto es el día de hoy, mañana se acaba. No, esta tarjeta tuya yo no pierdo para nada. Mira la tarjeta, mirala, ve. Sí, tarjetito. ¿Qué tarjeta? ¿Qué tarjeta? ¿Qué tarjeta? Ah, tarjeta. Un amor. Un amor. Es el amor que te quieren hacer. Vamos a ver el saco para la gente que está pensando. Bueno, Daniela. Un amorito. Vámonos para cubrir los bollos ahora. Vamos a comprar las verduras. Ah, vamos a comprar las verduras. Ah, vamos a comprar. Un amoroso, fresco y sano. ¿Dónde? ¿Dónde la gordita? ¿Dónde? ¿Dónde la gordita? ¿Dónde la gordita? Doe hay un cálculo. Está seguro, sería necesario.